Hola, ¿qué tal? Soy Salvador Cerón, consejero empresarial. Quisiera compartir con ustedes la siguiente reflexión. Preparar la continuidad de un negocio implica tener claridad respecto a lo que queremos alcanzar y construir en el futuro. Cinco son los pasos clave. El primero, tener bien definido la visión prospectiva. Dos, traducir esa visión en un plan de acción y en perfiles de sucesión. Tres, diseñar las estructuras y los sistemas de trabajo que puedan actuar como esquemas de protección para garantizar la sucesión. Cuarto paso, identificar, evaluar, seleccionar y formar las competencias del sucesor. Y por último, asegurar su compromiso en el tiempo. Debo decir que cinco son las características clave que hemos de buscar en un sucesor en la dirección de una empresa. La primera, que sepa hacer o pueda asumir el papel de cabeza responsable. El segundo, ha de tener un rasgo como emprendedor visionario. El tercero, debe demostrar la competencia como profesional. El cuarto, ha de ser un individuo prudente en la toma de decisiones. Y por último, una persona confiable. Muchas gracias. Soy Salvador Cerón. Nos vemos en la siguiente cápsula.